¡Gol! ¡Triunfo! ¡Gol! 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 así que bueno, contemos justo a lo largo de los 90 minutos yo creo que sí hicimos el evento de ganarlo pero bueno, sabemos que es un equipo muy complicado pero si nos llevamos un punto también gracias Akira no hay silencio para el rojo que está muerto y ae, ae, ae y ae, ae y que no salta ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Vamos! ¡A la capucho y la querida! ¡Ven a ver! 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 ¡Chocado! ¡Chocado! ¡Gracias!